La poesía argentina Indisciplinada, genial y oscura Y con una obra que según ella misma Surgía de un surrealismo innato Pizarnik fue, además Traductora de Antonín Artaud y Henri Millot Y una fuente de inspiración Para escritores muy disímiles entre sí Como Julio Cortázar Y César Aira Esta lúgubre manía de vivir Esta recóndita humorada de vivir Te arrastra Alejandra, no lo niegues Hoy te miraste en el espejo Y te fue triste, estabas sola La luz rugía El aire cantaba Pero tu amado no volvió ¡Gracias!